Estamos aquí en la sección de la entrevista y tengo el gusto de estar acompañado y le agradezco muchísimo al doctor Eduardo Bayori San Pedro que haya aceptado la invitación aquí a Comunique Channel. Él es el secretario de Seduma, la secretaría esta que tiene ya una ampliación en sus labores, pero venimos hoy a platicar de lo que es el programa de certificación de escuelas sustentables y la sustentabilidad es un término ahorita muy en moda y sobre todo el año pasado y tiene que ver mucho con la ecología, pero ¿qué es la sustentabilidad y por qué la certificación a las escuelas? Bueno, en términos generales la sustentabilidad es que las actividades humanas permitan la permanencia de los servicios ambientales para el disfrute de las generaciones futuras. Ese es el término de futuro y de compromiso con el futuro. El hecho de que tengamos un medio ambiente sano, saludable, es lo que le da el sustento a todas las actividades para que puedan crecer sostenidamente, ahí hablamos de la sostenibilidad, digamos. Y este tema ambiental es un tema por demás importante, interesante, que en muchos casos lo hemos olvidado, digamos, el término ambiente lo vemos como un ello que está por allá, la selva, los animalitos, las flores, y en las grandes ciudades hay como un divorcio, digamos, en relación al medio ambiente, ¿no? Estamos inmersos en un ambiente de concreto, digamos. Sin embargo, dependemos totalmente de nuestro entorno ambiental, desde la producción de alimentos, agua, agua limpia fundamentalmente, que aquí en Yucatán tenemos una riqueza enorme en términos de agua. Y la idea es cómo recuperamos en las áreas urbanas y rurales también, este concepto de unidad que tenemos, de interdependencia que tenemos con nuestro entorno, con nuestro medio natural. Y por ende, la interdependencia que tenemos unos con otros. Lo que hagamos unos tiene afectación directa o indirecta con el otro. Con lo que se entendiera, todo lo entendiéramos. Todo está conectado, digamos. Cualquier cosa que hagamos, por muy simple que sea, como tirar un papel en la calle, estamos teniendo efectos catastróficos porque somos ya un millón, más de un millón de habitantes, que todos tiremos un papelito o un envase, genera un problema bastante serio. Y el problema se traduce en contaminación de nuestra agua, contaminación de nuestro aire, por quemas, en basureros, por ejemplo, fauna nociva, perros, gatos, que viven en los tiraderos y que después van a las casas. O moscas, cucarachas, en fin, una serie de vectores. La zarigüeya, más todos los... Bacterias, hongos, virus aerotransportables que se transportan con el viento. La zarigüeya es un ejemplo que habría que tomar. Tienen un potencial inmunológico enorme que habría que estudiar la mar. Tienen millones de años viviendo y es un ejemplo de sobrevivencia. A diferencia del concepto que tenemos de la zarigüeya. Sin embargo, este es el punto fundamental, cómo recuperar nuestro entorno y hacerlo nuestro, porque nosotros formamos parte de él. Tenemos los mismos materiales constitutivos de carbono, de nitrógeno, de calcio, etc., que han recirculado por más de 4.000 años. Somos polvos de estrellas convertidos en seres humanos y tenemos que trabajar. Por eso, las escuelas es un tema fundamental para trabajar con los jóvenes, con los niños, para generar esta nueva cultura ambiental como forma de vida. Para poder trabajar en esta certificación, ¿las escuelas tuvieron que pasar algún proceso, alguna evaluación? Es un proceso un poco largo, en el que acompañamos a las escuelas, hablamos con los maestros, con los intendentes, con los directores, con los alumnos, y vamos incorporando temas, conceptos humanistas, personalismo comunitario, el reencontrarnos nuevamente como personas, fortalecer el tejido social. Y el tema fundamental son residuos sólidos, líquidos, agua, energía, y llevarlo a la práctica, digamos, que empiecen a separar sus residuos y en otro nivel, un huerto escolar como un laboratorio de vida, de producción, de generar un ecosistema, pero además, como ese ecosistema nos da alimento. Y en ese proceso de tiempo, pueden ser varios meses, se van ganando esta certificación. Bueno, estoy aquí con el doctor Eduardo Bayori, él es el secretario del CEDUMA, y estamos platicando de la certificación a los colegios, aquí en Yucatán, de ser sustentables. Nos vamos un corto, ahorita regresamos. Continuamos aquí con el doctor Eduardo Bayori. Y doctor, me comentabas que los colegios, en esta certificación, lo más importante que se busca es encontrar otra vez el tejido social, a través de la educación, aunque no es parte de tu secretaría, pero sí tiene que ver también la salud para que sea sustentable también el colegio, con este nuevo programa que hubo de quitar la comida chatarra, pues ahí también se quitó los refrescos en PET, que ese es un problema del que estás hablando, ¿no? Sí, de hecho, estos problemas generan oportunidades también. Sí, hay que buscar una alimentación sana, eso es fundamental, y el huerto ofrece esa oportunidad para poder generar alimentos que puedan ser consumidos en la misma escuela, o llevar esa práctica a las casas para que en las casas puedan hacer su composta, con los residuos, y que puedan utilizar el patio nuevamente, recuperar lo que es el solar de la casa, que tenía un potencial enorme de nutrición, de salud, de cítricos, de jugos, en fin, hay un potencial enorme en este sentido. Y hoy también hubo una, por parte de Semarnat, también tiene una certificación, trabajamos en conjunto Semarnat y nosotros muy coordinadamente, y en este caso, esta secundaria técnica, lo que va a hacer es salir a las colonias aledañas y llevar el mensaje, llevar la palabra, pues, de unidad, de reencuentro, de búsqueda de esta naturaleza, y eso es genial porque son los mismos jóvenes los que están impulsando, ya convencidos de esta actividad, van a impulsar y llevar a todos los vecinos de esa zona las necesidades de reencontrarnos con la naturaleza y de mantener limpia esta naturaleza por salud, por negocio mismo. En las casas tenemos una caja de ahorro con todos los metales, las latas, el aluminio, tiene un valor, el PET tiene otro valor importante, el papel, el cartón, todo esto, si se va ahorrando, digamos, es como el cochinito que le vamos metiendo, al final de mes podemos llevar y salir, y hay muchas empresas hoy por hoy que también esto es algo muy importante, la posibilidad de generar empleos a través del reciclamiento, los negocios verdes, por así decirlo, hay muchos aquí en Yucatán y han llegado a empresas grandes, recicladoras muy importantes, de plásticos suaves, de PET, de, por ejemplo, la nieve seca, también es otro tema, que quedan cientos de años por ahí tiradas que difícilmente se degradan, pero que hoy por hoy representan una materia prima importante para generar una industria ambiental que pueda meter materia prima nuevamente. En la naturaleza tenemos productores, que son las plantas, consumidores, los animales, y tenemos un tercero que es fundamental en esta triada, que son los recicladores, las bacterias, las lombrices, los hongos. Claro, cómo no. Entonces, en la sociedad humana tenemos productores, los milperos, los campesinos, los consumidores, que serían las industrias, y tenemos una capa recicladora muy incipiente, pero que le debemos de dar mucho más peso para poder recuperar 30, 40, 50% de estos insumos de materia prima necesarios para las industrias y evitar que sigamos depredando nuestra naturaleza a través de explotaciones intensivas de áreas naturales que brindan servicios ambientales para toda la sociedad que a veces no tomamos en cuenta. Recarga de agua en el manto freático, la depuración de masas de agua en los humedales, la producción de oxígeno, el secuestro de dióxido de carbono, hábitat para la vida silvestre, que en las áreas rurales el 50, 70% de sus ingresos anuales vienen de los recursos naturales. Entonces, la pobreza extrema que se está generando es por la degradación de nuestros bosques y de nuestras selvas. Entonces, necesitamos cuidarlo. Bueno, pues ahí tiene usted. Estuvimos aquí platicando sobre la certificación a los colegios. Esta certificación de ser una, pues bueno, no empresa, pero como si fuera una empresa sustentable, en donde ya desde niños se les tiene que educar a ser mejor personas y a cuidar la naturaleza de acuerdo a todo esto. Y yo resumiría, volvernos los digestores de nuestra propia basura y tratarla mejor. Y te comento nada más, últimamente firmamos un convenio con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para trabajar con los maestros en temas transversales para sus cursos en primaria y secundaria. No, y esto va a hacer que en el futuro todos podamos aprender a separar bien nuestra basura y lo principal que mencionaste, ser los digestores. Así es. Muchísimas gracias al doctor Eduardo Bayori San Pedro, él es el secretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, a quien agradecemos mucho aquí en nuestra casa, como en K-Channel, que haya asistido. Muchísimas gracias. Gracias. Y aquí está para cualquier información sobre estos temas. Gracias. Continuamos, nos vamos a un corte. Gracias. 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 Gracias.